Es un niño, wey, what the hell, que bonito He, 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 he ¿Qué quiste? Voy a poner espalda, Fer, que no, ni madres, perro ¿Es en serio que está cantando? Esto era lo que ustedes querían Esto era lo que todos esperábamos Una partida a muerte Para hombres Una partida a muerte Donde necesitábamos ver quién era el mejor Después viene la maldita Esa cosa, mientras Pónganse a jugar, chavos Que esto viene en serio Ramón Alamona quiere partir cabezas el día de hoy Véngase, partida a muerte En la isla de felicidad Diez minutos ¿Qué tal nos va a ir? I don't know Con estos datos Esperamos que nos vaya bien Seguimos con las carreras En el siguiente video Pero yo quiero una partida a muerte Para ver qué pedo No se están burlando mucho en mi cara ¡Y empezó, Dios madre! Me encanta Me encanta Me encanta ¿A dónde, perro? Creme barbie out Muerto ¡Saúl, Saúl, cálmate, cálmate! Afeo, cálmate, por favor Saúl, cálmate, por favor Saúl Cámate, por favor Cámate, cálmate Eso no va a servir de nada Mi kill, creme barbie out Estás muerto ¿Quién más? Por aquí está Tíralo Ahí te viene, Saúl Muerto Vámonos ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, doctor García? ¿Quién está aquí? ¡Ay, mi Lacho! Buen muchacho Pero muy borracho Excelente ¿Acá atrás? ¿Quién está por acá atrás? Dime, Saúl ¡Ay, Saúl! ¿Qué pedo contigo, Saúl? ¿Qué está pasando? ¡Alexis! ¡Ah, no es rural! ¡Rural! ¡Ah, es Raulito! Mi Raulito ¿Cómo anda el muchacho? Mira, creció fuerte como su padre ¡Ay, mi Lacho! ¡Ay, mi Lacho! ¿Qué más? ¡Ay, ay! ¡Ay, Raulito! Mató a Ferquión ¡Má, gunem! ¡Oh, ma, ganado! Nadie puede conmigo En partir de esa muerte Nadie me ha ganado Desde que tengo memoria Entonces Yo soy la madre de Viana Véngase Véngase ¿Quién está allá? ¿Quién es ese perro? ¡Ay, no, perra! ¡Ah! ¡Mucha madre! No mames, no mames Este güey se me está poniendo a prueba ¡Acá está Brandon! ¡Acá está Brandon! ¡Pártelo a su madre, Brandon! ¡Segado, bitch! ¡Ah, no es Raulito! ¿Quién estaba acá? ¿Quién estaba acá? ¡Ah! ¡Era Lacho, güey! ¡Maldito Lacho! ¡Anda es muy verde, eh! De hecho, sí, estás verde Pero bueno Oye, acá vamos a agarrar a Raulito ¡Ah! ¡Muérete, perro! ¡Muérete, perro! ¡Muérete! ¡No mames! ¡No mames! ¡Al tiro con ese perro! ¡No, güey! ¡Tengo una mala racha! No, güey, no Ignoren esa mala racha Sigo ganando, ¿no? Sí, a huevo Por 900 Uy, por poquito, güey Por 5 muertes prácticamente Ok, al tiro, perkyo Aquí te vas a encontrar a uno ¡Ya lo! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Ay! ¡Está huevo! ¡Ramón es cabrona! ¿Quién vaya? Es Saúl, ¿verdad? El de allá, el morado Oye, bien trabado ¡Ay, cabrón! ¡No mames! Ahí está, yo también lo maté Bien Ok Véngase, véngase, fair cute ¡Está muy chido estas partidas! ¡Cállate! Ahí está Venga Venga, 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 venga Eso está hardcore Ese Lacho sí sabe, güey Lacho ¡Vale, pinche rurito! Gracias, señor Te ayudé, carnal No sé qué estás ¡Ah, Rambora! Último ganando Voy en penúltimo ¡Brandon! ¡Eres cabrón, tú! Ahí está Raulito ¿Sigues tú, Brandon? Ahí está Excelente ¡No mames! ¡Pinche Lacho, güey! ¡Lacho sí sabe, eh! ¡Lacho es cabrón, eh! Uy, aquí se van a juntar todos ¡Ya valió madre! ¡Ay, cabrón! ¡Respetame! ¡Ah, puta madre! Ok, ok Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien Vamos muy bien No hay pedo No hay pedo, lo pago Ramona ¿Qué pedo contigo, Ramona? Ah, es que Ramona es nivel 1, güey ¿O no? No tiene nada que ver No, ¿verdad? ¡Ay, cabrón! Ahí está ¡Pendito vida! ¡Pendito vida! ¡Pendito vida! ¡Pendito vida! ¡Pendito vida! ¡Pendito vida! ¡Agarre moltequín! ¡Aguro botiquín! ¡Aguro botiquín! ¿Quién me está hablando? ¡No mami! ¡Iba a robotiquín! ¡Hijo de su pinche! ¡Castrosa madre! ¡Ese vato! Tu voz se escucha bien rara Tu voz se escucha bien rara ¡Pendito pendejo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Bájate! ¡Cálmate! ¡Eres un dios! ¡Eres un dios! ¡Qué pedo, güey! Tranquilo, viejo Y fíjate que no la estoy refando tanto, ¿eh? ¡Hijo de... ¡Oh, mames, cabrón! No, no hay partida, güey ¡Diez minutos! Tengo esperanza... Tengo esperanza que yo voy a ganar Voy a agarrar el... El... El chaleco, el chaleco ¿Quién? 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 ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Y aquí está el hacho, güey! El hacho sí me da chingo de miedo, güey Fíjate que el hacho es el que más me ha dado batalla ¡Hijo! Se peló, güey Pero le bajé toda la vida Se peló, pero le bajé toda la vida al pinche el hacho Un poco a pinche el hacho Ni de pedo se me va ¡No, no, 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 no! ¡Ahí está! ¿Por qué salí penejo? Venga, 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 venga ¡Quedo a fin! ¡Atrás! ¡Ahí está! Excelente Venga, venga, venga Fue buena, fue buena, fue buena, fue muy buena ¿Cuatro minutos ya, güey? ¿Tan rápido? Vengo por la hacho, güey Vengo por la hacho, güey ¡Ahí está la hacho, ahí está la hacho, ahí está la hacho! ¡Oh, mala, lachito! ¡Aquí viene, aquí viene Raúl! Ok, ¡acá viene Saúl! ¡Saúl! ¡Ay, me ganó Saúl, güey! ¡No mataron! ¡Órale! ¡Oh, güey, está bueno esto! Me encantaba jugar a mí partidas a muerte, me encantaba ¡No te los mataron, Saúl! ¡Métate el menos a ver, Saúl! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ey, ey, ey! ¡Ahí está! ¿Y qué más juegos se ha hecho ya? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Como cuando quieres que Fete se peleen! ¡Pero no te conoce, Fede! ¡Excelente, Momo! ¡Excelente, Momo! ¡Cállate, carnal! ¡Ya! ¡Con tus momos! ¡Aquí me mató a Fertius! ¡Oye! ¡No vas a ganar un premio por matar a Fertius! ¡O que te maten! ¡Ese güey viene acá! ¡Cállate! 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 ¡Emocionarme! ¡No, Flot! ¡No, Flot! ¡Cállate, Saúl! ¡No pelés! ¡Es que es como si no te has salido en un video! ¡Vuelvo así, viejo! ¡Sí, viejo! ¡Ya me calmo, viejo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es tu niño, güey! ¡What the hell! ¡Qué bonito! ¡Eh, je, 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 je! ¡Ah, qué hizo, hijo! ¡Vos! ¡Qué hiciste, güey! ¡Pon la espalda, Fergio! ¡No, ni madre es, perro! ¿Es en serio que está cantando? ¡Ah, pinche Lacho! ¡Ahí está! ¡Ahí está! No, 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 Lacho ¡No te vas! ¿Dónde fue Lacho, güey? ¿Dónde fue Lacho? ¡No mames! ¿Dónde estaba Lacho? Todo de pendejo para ir a buscarlo, eh Está bien, está bien, está bien Está cantando, güey ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? ¡Ay, Kainbabe! Estaba escondidito ¿Qué, güey? Ella no te ama ¿Qué, güey? Me acaba de cortar Me acaba de cortar, güey ¡Qué miedo! ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? Te agarré cargando, perro Lo siento ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué, güey, güey, güey! A mí sí, nomás que me dejen visto ¡Qué, güey, qué, güey! ¡Ah, pinche de Saul! Me tiene hasta la madre ¡Ah, pinche de Saul! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡A dónde, mi Brandon? ¡Ya te vas tan rápido de la Paddy Hard! ¡Ahí está, ahí también lo maté! ¡Quítate, mono! ¿Cuánto queda? ¡Ya, 30 segundos! ¡Ya, valió! Apunten siempre a la cabeza Ahí me dieron ese consejo en el 2008, bebés O 2009 Me dieron ese consejo Desde ahí, miren Desde ahí, la rifé Como no tienen ni idea, ¿eh? Siempre apunten a la cabeza Y agáchense Se agachen y se apunten a la cabeza Es el mejor consejo que les voy a poder dar, ¿eh? Ese consejo me dio a mí en el 2008 Y desde ahí, miren nada más Rifándola más chingo Rifándola más chingo 41 muertes Ahí está Espero que les haya gustado Hacenme dejar su like Suscribirse en el próximo video ¿Policías y ladrones? ¿Qué? Cuídense, existen todos Recuerden, amigos, lo más importante de este fucking world Es Sean felices Y decirte que nunca más partiré sin ti